Y en otra información también descarta la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural que existan daños en el campo debido a la sequía por la que está atravesando el estado de Guanajuato. A continuación, vamos con esta siguiente información. La sequía que actualmente afecta al estado de Guanajuato no causará daños al campo para el ciclo de siembra primavera-verano, aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural del gobierno del estado, Paulo Bañuelo Rosales. El funcionario estatal participó en la glosa al quinto informe de gobierno del estado en el eje denominado Economía para Todos y explicó que hasta ahora los daños al campo en el estado de Guanajuato son mínimos por lo que se esperan buenas cosechas en el presente año. Señaló que cuando se habla de daños y pérdidas en el campo, se toma en cuenta lo que ocurre en las regiones norte y noreste del estado, donde la superficie de siembra de temporal se destina al autoconsumo y las parcelas generan cosechas con un promedio de 300 kilos de granos básicos, mientras en el resto de Guanajuato la cosecha es por toneladas. Pablo Bañuelos aclaró que para el ciclo de riego primavera-verano, que incluye la siembra de cereales y algunos granos básicos, en todos los módulos de producción del Distrito 011 están listos para iniciar y las compuertas de las presas serán abiertas para el fin de mes a partir de este 31 de marzo. En otras partes no, pero recuerden nada más que la mayor parte de los temporales en el norte y en el noreste del estado los siembra únicamente para autoconsumo, es decir, levantan 200, 150, 300, 400 kilos. Lo fuerte está definitivamente en los cereales que se siembran bajo el sistema de riego, ahí no tenemos ningún problema, si se fijaron ustedes, para el ciclo otoño-invierno, el Distrito 011, los 11 módulos decidieron guardar el agua precisamente para sembrar en este ciclo primavera-verano, que sin duda vamos a abrir, me parece que la presa para riego en el último día de este mes. Si pudiéramos ir avanzando un poco más en lo que tiene que ver con la tecnificación del riego por goteo en todas las unidades de producción que se tienen en Guanajuato, lamentablemente, como lo mencioné, desde el 2009 me parece que el gobierno federal ya no apoya estas actividades tan importantes, y esto yo sí quisiera decirle a la sociedad que no es un tema político, tenemos que cuidar el agua porque nos va a perjudicar a altos chaparritos, flacos y morenos, güeros, vietos, a todo mundo, hombre, esto se trata de estar tecnificando al campo. Si el campo de Guanajuato consume el 82, 85% del agua y lo transforma en alimentos... También se refirió al sistema de tecnificación para el mejor uso y aprovechamiento del agua y precisó que por medio del riego por goteo, actualmente se aprovecha al máximo una superficie de siembra de riego de más de 34 mil hectáreas en el estado de Guanajuato. Bañuelo Rosales consideró que con esta medida el campo guanajuatense ha logrado ser más eficiente en el uso del agua y los resultados de las cosechas, pese a que desde el año 2009 el gobierno federal ha dejado de apoyar a este rubro y a los agroproductores guanajuatenses. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledezma.